Pasar de amarillo a color naranja en el semáforo epidemiológico representa que el riesgo de contraer el COVID-19 es alto para los habitantes del estado de Puebla. Esto provocó que las medidas de prevención nuevamente fueran más enérgicas, entre ellas destaca la reducción de horario de servicio en restaurantes hasta las 21 horas, de lunes a sábado y a las 19 los domingos. Lejos de avanzar, en términos reales, el estado tuvo un retroceso, ya que de acuerdo al gobierno federal, además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de representar un cuadro grave de COVID-19 y se abrirán los espacios públicos con un aforo reducido. Hoy más que nunca, se deben lavar las manos con agua y jabón hasta por 20 segundos. En caso de no contar con ello, utilizar soluciones alcoholadas al 60%, limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso común, mantener la sana distancia de por lo menos 1.5 metros con otras personas, usar cubrebocas y en caso de presentar síntomas, acudir al médico para una supervisión.